Hoy vas a descubrir las señales de alerta tempranas de cáncer de colon que no deberías pasar por alto. Y así, cuando sientas estos signos de advertencia, podrás buscar ayuda médica, ya que son indicadores, pero el diagnóstico deberá hacerlo tu médico. Los síntomas hay que conocerlos, porque nos indican que algo pasa, pero no suponen un diagnóstico definitivo a no ser que dispongas de toda la información, incluyendo exploraciones físicas y analíticas. Quédate si quieres conocer los factores de riesgo de padecer cáncer de colon. Quédate porque además te contaré los signos tempranos de cáncer de colon y algunas pautas para intentar prevenir su aparición. Y eso te interesa. Es importante saber que en lo que se refiere al cáncer de colon, realmente el 50% de la ocasiones no aparecen señales de alerta tempranas, por lo que será aún más importante no ignorar estos signos si se presentan, sino prestarles atención e intentar entenderlos. Por ejemplo, la aparición de pólipos, que son una masa de tejido que crece comúnmente en las mucosas, incluyendo el colon, el estómago, la nariz o el útero. Muchas veces la gente piensa que si tienes pólipos significa que tienes cáncer, pero no. La mayoría de los pólipos son benignos, es decir, no cancerosos. Lo habitual es que los pólipos sean extirpados y analizados para determinar si presentan signos de malignidad. La detección temprana y el tratamiento de los pólipos en el colon es una parte importante de la prevención del cáncer. Factores de riesgo de cáncer de colon Hay diferentes factores de riesgo de cáncer colorectal, que casi todo el mundo estoy seguro que conocéis, que son fumar, beber alcohol, la comida rápida o comida basura, la obesidad y una bacteria llamada Helicobacter pylori, que suele vivir en el estómago, pero que puede desplazarse a otras partes del cuerpo. También se menciona a menudo el consumo de carne roja o carne procesada. Algunos estudios han sugerido que estas carnes podrían ser carcinogénicas, pero los argumentos no son muy sólidos y el nivel de riesgo asociado al consumo de carne es objeto de debate. Y un estudio reciente revisó mucha información sobre este tema y encontró que si tienes en cuenta la ingesta de carbohidratos, la relación entre el consumo de carne roja y el cáncer no parece ser tan clara. La genética juega un papel en el riesgo de desarrollar cáncer de colon, pero solo una pequeña fracción de los cánceres se deben a factores genéticos heredados. Lo más importante en este caso es tu estilo de vida. Lo que incluyes en tu dieta y cuál es tu entorno. Eso puede influir de forma importante en cómo se expresan tus genes, mediante un proceso llamado epigenética. Otro aspecto a considerar es el equilibrio en tu microbiota intestinal. Sí, esas bacterias buenas de tu intestino de las que tanto hemos hablado. Esas bacterias buenas son fundamentales para tu sistema inmunológico. Que al fin y a la postre te defienden también del cáncer. Recordad que un microbioma desequilibrado puede influir en la inflamación y la función inmunológica que están vinculados al desarrollo del cáncer. Algunos estudios han sugerido que el uso de antibióticos puede aumentar el riesgo de cáncer porque alteran el microbioma y cualquier cosa que desequilibre negativamente el microbioma puede aumentar tu riesgo de cáncer. Aunque, la investigación es compleja y los resultados por ahora no son concluyentes. Además, lo que comes también puede influir en la inflamación intestinal. Me refiero a cosas como pueden ser el gluten o los aceites de semillas refinados. Hay que tener en cuenta que cuando comes no solo alimentas tus propias células, sino también a las bacterias de tu intestino. Veamos ahora cuáles son algunas señales que podrían sugerir un posible cáncer de colon. Pero, antes de ver estas señales, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos. Que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Primero, si encuentras sangre en tus heces, eso es una señal de alerta, aunque también puede ser causada por otras patologías. La sangre puede aparecer de color rojo brillante o tener una apariencia más oscura y alquitranada. Segundo, la anemia sin origen aparente. Puede ser un signo de cáncer de colon, especialmente si se debe a una pérdida de sangre oculta que no es visible en las heces. Tercero, un cambio en la forma o calibre de las heces, por ejemplo, heces más delgadas. Esto puede indicar un bloqueo o una masa en el colon. Cuarto, si tienes estreñimiento que va en aumento. Eso también podría sugerir una obstrucción. Quinto, el dolor abdominal. Puede ser una señal, ya que puede estar causado por un tumor que presiona los nervios. Y sexto, una pérdida repentina e inexplicable de peso o del apetito. También puede ser una señal de cáncer de colon. Ten en cuenta que estas son solo señales de advertencia. No significa necesariamente que tengas cáncer. Simplemente es importante investigar la causa con la ayuda de tu médico. No debes asumir lo peor solo por estos síntomas. Y para finalizar este vídeo me gustaría hablar sobre cómo podríamos prevenir el cáncer de colon. En cuanto a los antibióticos, evita su uso a no ser que sea realmente necesario y te los prescriba tu médico. Si tienes que tomarlos, pues será una buena idea complementarlos con probióticos. Para ayudar a mantener un equilibrio saludable en tu sistema digestivo. El ayuno intermitente puede tener beneficios para la salud, incluyendo la mejora del metabolismo y la reducción de factores de riesgo de enfermedades crónicas. Además, va a ayudar a limpiar el colon. Y ese descanso va a permitir que tu colon tenga la oportunidad de regenerarse y recuperarse. Las verduras crucíferas como el brócoli, la rúcula, el repollo, la coliflor o la col rizada son conocidas por sus propiedades anticancerígenas. Debido a su contenido en compuestos como el sulforafano, del que ya os he hablado en otros vídeos. Por eso, consumirlas habitualmente puede ser beneficioso para la prevención del cáncer. Además, algunas de estas crucíferas, como la col, puedes fermentarlas, consiguiendo además los beneficios que te aportarán los probióticos. Hacer ejercicio de forma regular es de vital importancia, ya que ayuda a fortalecer las mitocondrias, que como ya sabes son las centrales energéticas de tus células. Y así, una mitocondria saludable puede ser la clave para prevenir la aparición del cáncer. Además, el ejercicio ayuda a mantener un peso saludable. Y puede tener efectos beneficiosos tanto en la función inmunológica como en la inflamación. Algunas especias y hierbas, como por ejemplo el ajo, tienen propiedades que pueden ayudar a prevenir el cáncer. En la zona del Mediterráneo en la que vivo, utilizamos mucho el ajo crudo. Comienza a utilizarlo en tu cocina. Una dieta baja en alimentos proinflamatorios, como ciertos aceites de semillas o alimentos ultraprocesados, y alta en alimentos antiinflamatorios, puede reducir el riesgo de cáncer, ya que el cáncer suele aparecer en áreas de inflamación crónica. Ahora, ¿conocías estos síntomas de cáncer de colon? ¿Haces ejercicio? ¿Te gustan las crucíferas? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase Prevenir el cáncer, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regála un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante para mí es que dejes un comentario, ya que cuando comentas, motivas al algoritmo a que le enseñe el vídeo a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal completamente gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los primeros signos de problemas pancreáticos. Ojito a los síntomas.